Muy buenas amigos, bienvenidos al Videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito, también puedes seguirme en Twitter, búscame por Videoblog de Ignacio. Atención a la noticia, sigue coleando la entrevista que ha dado Kiko Rivera a la revista Lecturas hablando de su hermana Isa Pantoja. Ahora, nadie quiere a Kiko Rivera, ni como DJ ni en televisión. Las críticas contra Kiko Rivera se multiplican. Sus detractores hacen campaña para que nadie le contrate y la cuenta corriente del hijo de Isabel Pantoja se resiente. Si ya perdió 30.000 euros este miércoles al prescindir media sed de su presencia en Secret Story, ahora se deja entrever que la productora La Fábrica de la Tele, responsable del Delos, no contará con Kiko en el programa del sábado 12 de febrero. En el que estaba prevista su intervención para ahondar en cuestiones relacionadas con su familia. También empieza a ser el DJ non grato para los empresarios de locales, en los que antaño, Rivera conseguía buenos contratos. Ya se le ha caído alguna gala y a la vista de las circunstancias, se prevé que las cancelaciones continúen. Kiko se queda sin trabajo, necesita dinero y eso explica que venda a su hermana o la insulte, aunque ello conlleve hacer sufrir a su propio sobrino, un niño que ya se entera perfectamente de lo que pasa. Kiko concede exclusivas cargadas de odio porque son las que mejor le pagan. Y mejor si son hacia su prima, su madre o su hermana. Ninguna quiere verle ni en pintura, su esposa Irene le reprocha sus salidas de tono. En las redes sociales empieza a perder seguidores. En su círculo más cercano dicen que temen que vuelva antiguas adicciones, su cabeza no rige como debiera, su ex discográfica ya no cuenta con sus discos ni le representa, los problemas económicos si no le agobian será hasta que se le acabe el caché de su terrible entrevista. Ya adelanté que Isa podría demandar a Kiko por todo lo que contó sobre ella. En la revista Lecturas este miércoles y la propia hermana Kiko lo ha confirmado en el programa de Ana Rosa, así como la otra parte de la noticia que en un vídeo anterior comenté. ¿Qué otra víctima de los exabruptos del DJ es el niño de Isa Pantoja? Declaraciones desproporcionadas, ataques absurdos contra los suyos, prepotencia supina, secretos familiares desvelados y la inconsciencia de no pedir perdón por el inmenso daño que ha hecho, con sus declaraciones a sus familiares más cercanos, su madre y su hermana. ¿Qué opináis del embrollo en el que se ha metido Kiko Rivera? ¿Creéis que debería ser vetado para siempre de Telecinco? No dudéis en compartir vuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!